Dos alas Dos alas Dos alas Dos alas Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores Que pequeños los hombres no llegan los rumores Que allá abajo del cielo y el grito rimpilante Y el clamor desbordante de las malas pasiones Esta cumbre es el reino del pájaro de la nube Dos alas De haberlas extendido Sobre aquel mar dormido Que más bien parecía un cielo Oh 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 Gracias.